En este episodio os vamos a contar Mañana en la batalla piensa en mí de Javier Marías. Mañana en la batalla piensa en mí se publicó en 1994. Ganó el premio Rómulo Gallegos, el fémina, el mondelo. Es una novela extraordinaria sobre el engaño, sobre la muerte, sobre lo que sabemos de los demás y lo que descubrimos de nosotros mismos, sobre cómo lo contamos. No hay mejor homenaje que leer a Javier Marías y tampoco hay mayor placer. Vamos allá. Nadie piensa nunca que pueda ir a encontrarse con una muerta entre los brazos y que ya no verá más su rostro cuyo nombre recuerda. Nadie piensa nunca que nadie vaya a morir en el momento más inadecuado a pesar de que eso sucede todo el tiempo y creemos que nadie que no esté previsto habrá de morir junto a nosotros. Hay un grado de irrealidad en lo que le ha pasado a Víctor Francés. Su muerta no es una desconocida, aunque sabía poco de ella cuando murió en sus brazos. Marta Tellez aún no está desnuda, o no del todo. Estaban justamente en el proceso de desvestirse el uno al otro. Lo primero que dice es que no se siente bien, que no sabe lo que le pasa. Se aparta suavemente y se coloca de costado dando la espalda a Víctor. Vi entonces su nuca que no había visto nunca. Con el pelo algo levantado y algo enredado y algo sudado y calor no hacía. Una nuca decimonónica por la que corrían estrías o hilos de cabello negro y pegado, como sangre a medio secar o barro. Como la nuca de alguien que resbaló en la ducha y aún tuvo tiempo de cerrar el grifo. Todo fue muy rápido y no dio tiempo a nada. No da tiempo a llamar a un médico, son las tres de la madrugada, ni a avisar a un vecino porque Víctor no los conoce, no ha estado nunca en aquella casa. Ni a llamar al marido que está de viaje, ni a despertar al niño con lo que ha costado que se duerma. Víctor piensa primero que a Marta le ha sentado mal la cena o que quizás está arrepintiendo o que le ha entrado miedo. Ella dice que siente un mareo horrible de todo el cuerpo, que se siente morir. Víctor se levanta de la cama, se da la vuelta y se arrodilla a su lado para verle la cara. Su estómago está ya al descubierto y el pecho no tanto, aún tiene puesto, aunque soltado el broche, su sostén sin tirantes. Marta se lo sujeta aún con los brazos o con las axilas. ¿Se te va pasando? No, no lo sé, creo que no, dijo ella, Marta Tellez, con la voz no ya adelgazada, sino deformada por el dolor o la angustia, pues en realidad dolor no sé si tenía. Espera un poco, no puedo casi hablar, añadió. Estar mal da pereza. Y sin embargo dijo algo más. No estaba lo bastante mal para olvidarse de mí. Era considerada en cualquier circunstancia y aunque se estuviera muriendo. En mi escaso trato con ella me había parecido una persona considerada, pero entonces no sabíamos que se estaba muriendo. Pobre, dijo. No contabas con esto. Qué noche horrible. La noche no ha sido horrible, si acaso un poco aburrida. Víctor da de nuevo la vuelta a la cama y se recuesta pensando que quizá es mejor esperar. Pensar en la enfermedad la agudiza. Víctor se fija en la habitación. No lo ha hecho al entrar. Hay rastros de un marido en la mesilla que hay a su lado. La televisión está a los pies de la cama. Víctor coge el mando que está en la mesilla de Marta. Hay también dos sillas con ropa sin recoger, tal vez sucia o tal vez recién limpia y aún sin planchar. En una de las sillas ve ropa de hombre. Aquellas prendas aún respiran. En la otra silla hay ropa de mujer. Entonces se da cuenta de que la falda de Marta se le está rugando. Marta está doblada, las piernas encogidas como si hicieran un esfuerzo por calmar el dolor. La postura deja las bragas al descubierto y esas bragas, a su vez, las nalgas en parte. Víctor no puede evitar que le guste lo que ve. Baje el sonido de la televisión con el mando antes de ponerla en funcionamiento y como yo quería. Apareció la imagen sin voz y ella no se dio cuenta, aunque aumentó la luz de la habitación al instante. En la pantalla estaba Fred McMurray con subtítulos, una película antigua por la noche, tarde. Di un repaso a los canales y volví a McMurray en blanco y negro, a su cara poco inteligente. Y fue entonces cuando ya no pude evitar pararme a pensar, aunque nadie piense nunca demasiado, ni en el orden en que los pensamientos luego se cuentan o quedan escritos. ¿Qué hago yo aquí? Pensé. Hace un par de horas llamó el marido para decir que había llegado bien a Londres, que había cenado en la Bombay Brasserie estupendamente y que se disponía a meterse en la cama de su habitación de hotel. A la mañana siguiente le esperaba trabajo. Y su mujer, Marta, no le dijo que Víctor estaba allí cenando. Marta no quiso pasarle al niño para que le diera las buenas noches, diciendo que se pondría aún más nervioso y no iba a ver quién lo durmiera. El niño se empeñó en no acostarse y la madre le puso un vídeo de dibujos animados en la televisión del salón. Poco a poco, empujado por el sueño, se fue tumbando en el sofá. La presencia de aquel niño había dominado todo. Víctor le pregunta a Marta si quiere que se vaya. Y Marta le contesta que no, y le pide que no la deje. Luego Víctor le pregunta si quiere llamar a su marido. Marta le contesta que está loco, que la mataría. Al volverse se le resbala el sostén que cae en la colcha. El pecho le queda al descubierto y no hace nada por tapárselo. Marta muerta no sabrá nunca que fue de su marido en Londres aquella noche. Mientras ella agonizaba a mi lado, cuando él regrese, no estará ella para escucharlo. Para escuchar el relato que él haya decidido contarle, tal vez ficticio. Todo viaja hacia su difuminación y se pierde, y pocas cosas dejan huella, sobre todo si no se repiten. Se acontecen una sola vez y ya no vuelven. Lo mismo que las que se instalan demasiado cómodamente y vuelven a diario y se yuxtaponen. Tampoco esas dejan huella. De pronto se abre la puerta de la habitación y, apoyado en el quicio, Víctor ve al niño con su inseparable conejo enano y con su chupete y con su pijama, que se ha despertado. Mira a su madre y mira a Víctor. Marta no se da cuenta. Durante unos segundos, Víctor no sabe si el niño va a entrar gritando y va a subirse a la cama junto a su madre enferma o si va a romper a llorar. Se ruboriza al pensar que la madre está semidesnuda y, con gran torpeza, recoge el sostén de donde ha quedado, sobre la colcha, como un despojo, para intentar cubrirle el pecho a su dueña, pero no llega a hacerlo. Se queda durante unos segundos con aquel sostén en la mano como si fuera un trofeo mortecino y exiguo. El niño mira hacia el sostén y Víctor lo esconde tras su espalda. Víctor se levanta con cuidado y se acerca al niño lentamente, sonriéndole un poco y diciéndole en voz muy baja que se tiene que ir a dormir, que es muy tarde. Obediente, el niño desaparece por el pasillo hasta su cuarto y se vuelve a meter en su cuna. Se queda inmediatamente dormido. Al avanzar, mi cabeza chocó con algo que no me hizo daño. Y solo entonces, en la penumbra, vi que colgaban del techo, a una altura a la que él no alcanzaría, unos aviones de juguete sujetados con hilos. Retrocedí y volví al umbral y me situé en un ángulo, apoyado en el quicio como antes él, sin atreverse a pisar la habitación de su madre, que me permitiera discernirlos a la contraluz difusa. Vi que eran de cartón o metálicos, o quizá maquetas pintadas, muy numerosos y antiguos en todo caso. Betustos aviones de hélice, que seguramente provenían de la remota infancia del padre que estaba en Londres, quien habría esperado hasta tener un hijo para volver a exponerlos y restituirlos al lugar que les correspondía. El cuarto de un niño. Al entrar Víctor de nuevo en el dormitorio, Marta alza la vista y, con los ojos guiñados y turbios, le mira desde su posición encogida e inmóvil. Ahora sí se cubre la desnudez con los brazos, como si tuviera vergüenza o frío. Víctor le pregunta si quiere que la meta en la cama, pero ella le pide que no la mueva ni un milímetro. Tampoco quiere que llame urgencias, como si tuviera tanto recelo que prefiriera la paralización absoluta de todas las cosas y permanecer al menos en esa situación y en esa postura que le permiten seguir viviendo antes que arriesgarse a una variación. Marta nota la luz de la televisión que sigue emitiendo y el calor de ese hombre que vuelve a estar a su lado. Y tal vez piensa que no pasará nada mientras él siga allí y nada cambie, que necesita estar quieta para no morirse. No puedo dejar de existir mientras todas las otras cosas y las personas se quedan aquí y se quedan vivas. Y en la pantalla otra historia prosigue su curso. No tiene sentido que mis faldas permanezcan vivas en esa silla si yo ya no voy a ponérmelas, o mis libros respirando en las estanterías, si yo ya no voy a mirarlos, mis pendientes y collares y anillos esperando en su caja el turno que nunca les llegaría, mi cepillo de dientes recién comprado esta misma tarde. Tendría que ir ya a la basura porque lo he estrenado. Y todos los pequeños objetos que uno va acumulando a lo largo de toda una vida irán a la basura uno a uno, quizás se repartan y son infinitos. Es inconcebible lo que cada uno tiene para sí y lo que cabe dentro de una casa. Por eso nadie hace inventario de lo que posee a menos que vaya a testar, es decir, a menos que esté ya pensando en su abandono e inutilidad de inminentes. Víctor obedece, espera, no hace nada ni llama a nadie. Vuelve a su sitio en la cama y entonces ella le pide que la abrace y él la abraza por la espalda. Se queda un rato así y entonces Víctor piensa que se le está muriendo entre los brazos. Y a los pocos minutos le oye decir, hay Dios y el niño. Y hace un movimiento débil y brusco, como un impulso de su cabeza que el cuerpo no llega a registrar más que como un amago. Y al cabo de un minuto más, Víctor nota que se queda quieta, más quieta, y nota el cambio de su temperatura y deja de sentir la tensión de su cuerpo. Víctor siente sudor en la espalda, como si unas manos sobrenaturales le hubieran abrazado de frente mientras él la abrazaba a ella y se hubieran posado sobre su camisa, dejando allí sus huellas amarillentas y acuosas. Supe al instante que había muerto, pero le abrí y le dije, hasta. Y volví a decir su nombre y añadí, ¿me oyes? Y a continuación me lo dije a mí mismo. ¿Se ha muerto? Me dije. Esta mujer se ha muerto y yo estoy aquí. Y lo he visto y no he podido hacer nada para impedirlo. Y ahora ya es tarde para llamar a nadie, para que nadie comparta lo que yo he visto. Seguimos los dos aquí, en la misma postura y en el mismo espacio. Aún la noto. Nada ha cambiado y, sin embargo, ha cambiado todo. Lo sé y no lo entiendo. Y solo al cabo de bastantes segundos me fui separando con mucho cuidado, por el respeto que impone siempre la aparición del misterio. Si es que no hay dolor y llanto, pues si los hay, no hay silencio o viene luego. Mañana en la batalla piensa en mí y caiga a tu espada sin filo. Desespera y muere. Cuando Víctor se levanta de la cama le entran las prisas. Una prisa mental más que física. No es tanto que deba hacer cosas cuanto que debe pensarlas. Piensa que nadie sabe que ha estado allí ni tiene por qué y, por tanto, no debe ser él quien avise a nadie. Se viste, pero no se calza para no despertar al niño. Para el que ha cambiado la vida. El mundo entero ha cambiado y aún no lo sabe. O es más, su mundo de ahora se ha acabado, porque ni siquiera lo recordará al cabo de poco tiempo. Será como si no hubiera existido. Mira a Marta, medio desnuda, y decide abrir la cama y meterla dentro. Arroparla, por lo menos. Luego piensa que en algún lado debe de estar apuntado donde está su marido, en Londres, y se pone a buscar. Junto al teléfono del salón hay unos papelitos amarillos pegados y en uno de ellos está el teléfono y el nombre de un hotel de Londres. Sobre la mesita baja ve unas cartas y en varios sobres el nombre de Eduardo de Anne Ballesteros y se decide a llamar al hotel. Pero allí, le dicen, no hay alojado ningún de Anne. Luego se da cuenta de que en Inglaterra lo que cuenta es la última parte en los nombres de las personas, así que lo más probable es que lo hayan inscrito como Ballesteros. Me estaba entreteniendo. Como si mi presencia pudiera remediar algo cuando ya era todo irremediable. Como si me diera reparo a abandonar a Marta. Como si al estar yo allí las cosas tuvieran aún un sentido. El hilo de la continuidad, el hilo de seda. Ella ha muerto, pero prosigue la escena que se había iniciado cuando estaba viva. Yo sigo en su alcoba y eso hace que su muerte parezca menos definitiva, porque yo estaba allí también cuando estaba viva. Yo sé cómo ha sido todo y me he convertido en el hilo. De pronto suena el teléfono. Son las tres de la madrugada. Víctor lo coge por el pánico y para interrumpir la estridencia, pero no dice nada. Y sólo entonces se da cuenta de que el contestador automático está puesto. Y cuelga en el acto al escuchar la voz de un hombre interpelando a Marta. Inmediatamente vuelven a llamar y entonces salta el contestador. Una voz de hombre enfadada, mal hablada, le dice a Marta que si está despierta puede pasar un rato a verla. Que Inés está de guardia. Que cómo no le ha avisado antes de que Eduardo estaba de viaje. Que no tiene arreglo. Que podían haber estado juntos tranquilamente en vez de en un hotel o en un coche. Así que era plato de segunda mesa. Pensé y así lo pensé. Con este modismo, con estas palabras. Habíamos quedado para cenar juntos aquella noche en un restaurante. Por la tarde ella me llamó para preguntarme si me importaría que la cena fuera en su casa. Estaba tan despistada últimamente por los problemas y el mucho trabajo. Dijo que no se había acordado de que su marido se iba hoy a Londres. Contaba con él para que se hubiera quedado cuidando al niño. Ahora descubría que antes de todo eso había intentado localizar a aquel individuo de voz eléctrica que hasta las tres de la noche no había escuchado el mensaje de Marta. ¿Cuántas otras llamadas habrás hecho hoy, que es ayer, al darte cuenta de que tu marido se iba y te dejaba libre? ¿Cuántos hombres habrás preferido? ¿A cuántos habrás llamado para que vinieran a acompañarte y a celebrar tu noche de soltería o de viuda? A todos demasiado tarde. Víctor aparta esos pensamientos. Tiene que salir de allí sin más tardanza. Se pone los zapatos, abre la tapa del contestador automático y saca de allí la minúscula cinta. Se la echa al bolsillo de la chaqueta. Le da un beso muy rápido en la frente a Marta y sale de la alcoba sin apagar la televisión. Tampoco apaga la luz. Recoge la botella y las copas de vino, las lava y se pone a buscar su y sus guantes. Los encuentra en un armario junto a la entrada, donde ve un salacota auténtico. No puede evitar probárselo y mirarse en un espejo. Y entonces se plantea qué hacer con el niño. Piensa que alguien aparecerá por la mañana, una niñera, una asistenta, la hermana. Piensa que el niño tendrá hambre y decide prepararle un plato como si fuera dejarle sustento a un animal doméstico. Pone jamón de llor, chocolate, fruta, salami, queso, galletas, piñones, todo lo que encuentra. Llena un vaso de zumo y lo coloca al lado, todo en la mesa de la cocina a la que acerca un banquito. Pone la televisión del salón para el niño con el volumen bajo y se va. En el portal se encuentra con una mujer y un hombre despidiéndose o discutiendo. Cuando empieza a andar, mete las manos en los bolsillos y descubre que se ha llevado el sostén de Marta. Lo huele un instante en medio de la calle, un olor a colonia buena y a la vez algo ácido. Queda el olor de los muertos cuando nada más queda de ellos. Queda cuando aún quedan sus cuerpos y también después, una vez fuera de la vista y enterrados y desaparecidos. Queda en sus casas mientras no se airean, en sus ropas que ya no se lavan porque ya no se ensucian y porque se convierten en sus depositarias. Queda en un albornoz, en un chal, en las sábanas, en los vestidos que durante días y a veces meses y semanas y años cuelgan de sus perchas inmóviles e ignorantes esperando en vano volver a ser descolgados, volver a entrar en contacto con la única piel humana que conocieron tan fieles. Eran esas tres cosas lo que me quedaba de mi mortal visita. El olor, el sustén, la cinta y en la cinta voces. Decía Javier Marías, mañana en la batalla piensa en mí, habla entre otras cosas del engaño en el sentido más amplio de la palabra. Se recuerda que todos vivimos parcial pero permanentemente engañados o bien engañando, contando sólo parte, ocultando otra parte y nunca las mismas partes a las diferentes personas que nos rodean. Y sin embargo, a eso no acabamos de acostumbrarnos según parece. Y cuando descubrimos que algo no era como lo vivimos, un amor o una amistad, una situación política o una expectativa común y aún nacional, se nos aparece en la vida real ese dilema que tanto puede atormentarnos y que en gran medida es el territorio de la ficción. Ya no sabemos cómo fue verdaderamente lo que parecía seguro. Ya no sabemos cómo vivimos lo que vivimos, si fue lo que creíamos mientras estábamos engañados o si debemos echar eso al saco sin fondo del imaginario y tratar de reconstruir nuestros pasos a la luz de la revelación actual y del desengaño. Víctor conoce a Eduardo Deán un mes más tarde en el cementerio. Sabe del enterramiento por los periódicos. Pasan dos días hasta que encuentra a Marta en la lista de fallecidos en Madrid y después busca la esquela. Cuando al día siguiente vio que no estaba en la lista que publican los periódicos se preocupó y llamó de nuevo al hotel de Londres preguntando esta vez por el señor Ballesteros. Le pasaron a la primera y lo cogió el marido. Víctor colgó horrorizado pensando que aún no lo sabía y luego decidió ir en taxi a la casa de Marta y se quedó un rato abajo mirando hacia la ventana que tenía la luz encendida como él la dejó. Pensó que el niño seguiría solo con su madre muerta hasta que vio en la ventana a contraluz una figura de mujer que se estaba quitando un jersey por encima de la cabeza. Había alguien en la casa. Todo estaba suspendido pero no sabía hasta cuándo o de qué dependía que se reanudase. Tenía interés y prisa por saber si habían descubierto el cuerpo y si el niño estaba a salvo nada más en principio. Más allá de mi curiosidad no existía entonces y sin embargo preveía que una vez averiguado eso tampoco podría reanudar sin más mis días y mis actividades como si el vínculo establecido entre Marta Tellez y yo no fuera a romperse nunca o fuera a tardar en hacerlo demasiado tiempo. En la esquela encuentra la lista de los que se quedan atónitos y lo lamentan y ruegan. Su marido Eduardo de Ann Ballesteros, su hijo Eugenio de Ann Tellez, su padre excelentísimo señor don Juan Tellez Orati, sus hermanos Luisa y Guillermo, su cuñada María Fernández Vera y el lugar y la hora del entierro. Víctor llega al cementerio con un poco de antelación en una mañana de sol frío y desatento. Se queda ante una tumba cercana con las manos cruzadas caídas. El niño no está. La primera persona en la que se fija es en una mujer de parecido notorio con Marta Tellez, sin duda su hermana Luisa, que sin llanto estridente y continuo e indisimulable. Allí está el padre, Juan Tellez, quien dice unas breves y casi inaudibles palabras con una mezcla de gravedad y desgana. Y allí está también de Ann, el marido de Marta. No lleva gafas oscuras, no llora. Es un hombre de gran altura y muy flaco. Y mientras caía la tierra simbólica sobre su mujer, Marta Tellez, vi cómo él sacaba de pronto las manos de la gabardina y se las llevaba las sienes, sus pobres sienes. Le flaquearon las piernas y estuvo a punto de caer desmayada su larga figura y habría caído seguramente. Perdió pie, resbaló hacia la fosa un momento. Si no la hubieran sostenido a la vez varias manos y el rumor alarmado de voces, alguien desde atrás le agarró de la nuca. La nuca. Alguien le tiró de la gabardina tan buena y la mujer que estaba a su lado le sujetó del brazo mientras él quedaba un instante con una rodilla en tierra. El último resto del equilibrio. La rodilla como navaja mal clavada en madera y las manos apretando las sienes, incapaces de adelantarse en aquel momento para parar el golpe posible si hubiera llegado a desvanecerse de bruces. Víctor reconoce a la mujer a la que vio en el portal despidiéndose o discutiendo, que le saluda al pasar con un hola y una sonrisa. Y cuando todos empiezan a marcharse, reconoce la voz del hombre que dejó el mensaje en el contestador, insultante y agresivo. Cuando pasa a su lado, Víctor le escucha a preguntar si saben algo del tío. Su mujer, Inés, baja el tono y dice que nada, pero que por lo visto Eduardo está dispuesto a encontrarlo. Fue a través del padre como conocí a esos hijos casi simultáneamente y a Tellez procuré conocerlo. Y lo conocí de hecho a través de un amigo al que en más de una ocasión he suplantado o al que había prestado mi voz y ahora tuve que prestar mi presencia. Y además busqué y quise hacerlo a diferencia de otras veces. Ese amigo se llama Ruy Berriz de Torres y es escritor aplicado y con buen oído, de convencional talento y más bien mala suerte literaria, noctámbulo y muy simpático. Ruy Berriz, por su buena formación humanística y su campanudo estilo, es perfecto para escribir los discursos y conferencias de los ministros, directores generales, banqueros y demás por hombres preocupados por sus facultades e imagen intelectivas. Es lo que se llama un negro en el lenguaje literario y Víctor es el negro del negro. Hay ocasiones en las que el hombre ilustre quiere conocer a su negro para darle instrucciones directas y es entonces cuando a Ruy Berriz le han surgido problemas porque su aspecto es indecoroso. En esos casos Víctor le suplanta. Víctor pregunta a Ruy Berriz si conoce a Juan Tellez Orati. Le contesta que no le conoce en persona aunque sí sabe quién es, académico de bellas artes y de la historia y en buen contacto con la Casa Real. Víctor le pide que encuentre la forma de presentárselo. Un mes después Ruy Berriz le dice que le ha conseguido lo que quería y además un trabajito porque le va a escribir un discurso al único, como le llaman los de su entorno al rey. Parece que el único no anda contento con sus últimos discursos y están dispuestos a probar a Ruy Berriz. Víctor deberá ir con Tellez a ver al único para escribir su próximo discurso. Si Marta estuviera viva yo no estaría entrando por el portal anticuado y enorme de una casa del barrio de Salamanca ni estaría subiendo en el ascensor de puertas de madera pretencioso y vetusto y con anacrónico banco para sentarse, ni llamando al timbre durante varios días seguidos. No estaría pasando las mañanas en un gran estudio lleno de libros y cuadros abigarrado y aún vivo, sentado ante una mesa prestada tras haber llevado hasta allí el primer día, mi máquina de escribir portátil que ya casi no uso, con un hombre mayor que hace ilusionada guardia en el salón de al lado, un hombre afable y contento de tener en la casa alguna presencia. Y así Víctor conoce a Luisa Tellez, la hija viva y la hermana, que llega a última hora de la segunda mañana de silboteo y trabajo a recoger a su padre, y a Eduardo Deán, el yerno, el marido, el viudo, que llega no mucho más tarde para ir a almorzar con ellos, almuerzo al que invitan a Víctor. Deán es un hombre más bien apuesto, que trata a Víctor entre el paternalismo y el señalamiento de una vaga superioridad social. Durante las presentaciones en la casa de Tellez, Víctor está seguro de que ni Deán ni Luisa se han fijado en él en el entierro. Fijándose en Deán, Víctor se pregunta cómo Marta podía tener un amante, y más el que tenía. Deán es penetrante y debe ser vengativo, está dispuesto a encontrar al hombre que estaba con Marta, y no parece la clase de hombre que acepta sin más lo que le va llegando, o no toma medidas. Su voz es excepcionalmente grave, oxidada y ronca, y habla lentamente. Por fin, ya en el segundo plato, hace una referencia a Marta. No sé si os habéis dado cuenta de que dentro de una semana es el cumpleaños de Marta, dijo. Habría cumplido treinta y tres. Ni siquiera llegó a la edad famosa. Tellez deja en cruz sobre el plato sus cubiertos de pescado. Luisa se lleva la servilleta a los labios y allí la sostiene durante unos segundos, como si con ella contuvieran las lágrimas. Deán se lleva la mano derecha a la frente y apoya ese codo aparatosamente sobre la mesa, como si de pronto hubiera perdido las formas convencionales. Tellez se dirige a Víctor para explicarle que Marta es su hija mayor, la mujer de Eduardo, y que murió hace poco más de un mes, de repente. Víctor les da el pésame y luego se calla. Ni siquiera pregunta de qué ha muerto, para permitir que sigan hablando como si él no estuviera. Es Luisa la que habla recordando cómo su hermana Marta y ella siempre se disputaban los novios porque Marta, en los huateques, le prohibía que le gustara ningún chico hasta que ella no hubiera elegido. Luisa, con los ojos un poco perdidos de quien se abisma con facilidad recordando, dice que Marta tenía más éxito porque tenía más pecho que ella. Víctor no puede evitar mirarle un momento el pecho a Luisa y, por así decir, calculárselo. Lo que buscaba tal vez, se me ocurrió mientras masticaba el bocado y apartaba los ojos hipócritas del pecho de Luisa, lo que quería tal vez era algo absurdo, pero que se comprende. Quizá quería convertir mi presencia indebida de aquella noche en algo más merecido y conforme, aunque fuera después de los hechos y, por lo tanto, jugando sucio, una manera de alterarlos más plausible que ninguna otra, ver la vida pasada como una maquinación o como un mero indicio, como si hubiera sido sólo preparativos y la fuéramos comprendiendo a medida que se nos aleja y la comprendiéramos del todo al término. Como si pensara que no era adecuado ni justo que ella hubiera dicho su adiós junto a un individuo casi desconocido que se limitó a no desaprovechar una ocasión galante y que se haría más justo si ese desconocido acababa por convertirse en alguien cercano de quienes eran cercanos a ella, si en virtud de su muerte y de lo que iba trayendo yo acababa por ser fundamental o importante o aún sólo útil en la vida de alguno de sus seres queridos o si los salvaba de algo. Cuando les retiran los platos, sin acabar ninguno, empieza a llover, así que deciden pedir un postre y siguen hablando. Y así Víctor se entera de que al niño le está cuidando Luisa, pero en casa de Deanne, y Luisa se queja de que está sin parar de una casa a la otra y dice que es mejor que el niño se mude a su casa. Tellez está de acuerdo, pero Deanne dice, mirando a Víctor, que ya está bien de ventilar esos asuntos cuando no toca. Tellez dice que Deanne viaja mucho y en mala hora, levantando su dedo como si fuera un profeta. Y Deanne le contesta que el hecho de que él no estuviera no tuvo nada que ver y que no se habría podido hacer nada. Víctor, al oír esto, siente un gran alivio, puesto que él no hizo nada. Una alegría retrospectiva y condicionada. Tellez le dice a su yerno que lo que le reprocha es que su hija murió sola y el niño se quedó solo del todo con la madre muerta y el padre de viaje. Deanne musitó algo inaudible. Tal vez estaba contando hasta diez cómo se dice que hace la gente para aplazar su cólera y así amainarla. No lo he hecho en mi vida. Hay cosas que en cambio arrecian con la demora. Quizá estaba pensando si se lo decía o no a su zairiente suegro. Tu hija no estuvo sola, viejo imbécil. Ni tu nieto tampoco. Marta aprovechó bien mi ausencia. Le vino de perlas. ¿Quién sabe de cuántas otras no habrá disfrutado? Pero en algo de lo que dices tiene razón, viejo estúpido. Viajar. Viajar en mala hora. Y entonces Tellez le reprocha que no dejara el teléfono de Londres a su mujer. Y pone en duda incluso que estuviera en Londres. Se han olvidado por completo de la presencia de Víctor que en ese momento se da cuenta de que no han sido tres sino cuatro las cosas con las que salió de Conde de la Cimera. Que al entrar no llevaba. El olor, el sostén, la cinta y un papel amarillo escrito por Deanne que aún guarda en su cartera. Víctor piensa que ahora Deanne caerá en la tentación. Contará que alguien se llevó el papel en el que él anotó el nombre del hotel y el teléfono. Alguien que estuvo con ella toda la noche y la vio agonizar y morir sin avisar a nadie. Alguien que se llevó ese papel y lo utilizó veinticuatro horas después para llamarle sin atreverse a hablarle. Y aún va a decir más de Anne. Pensé todavía. Dirá. Quiero encontrar a ese hombre para hablar con él y pedirle cuentas y contarle lo que pasó por su culpa. Quiero contarle a él justamente cómo pasé ese día entero en que creí viva Marta y ya estaba muerta. Y cómo veo ese día ahora cuando se repiten mis pesadillas y oigo la voz que dice. Mañana en la batalla piensa en mí y caiga tu espada sin filo. Mañana en la batalla piensa en mí cuando fui mortal y caiga rumbrosa tu lanza. Pese yo mañana sobre tu alma. Sea yo plomo en el interior de tu pecho y acaba en tus días en sangrienta batalla. Mañana en la batalla piensa en mí. Desespera y muere. Pero de Anne no dice nada de esto. Vuelve a musitar inaudiblemente durante bastantes segundos como si contara hasta veinte esta vez y responde luego con su parsimonia y su voz mohosa. Y le dice a su suegro que no habrá forma de convencerle aunque le enseñe su billete de avión, sus facturas del hotel y que no sabe dónde puso Marta el papel con sus señas. Pero tiene razón en una cosa. No voy a olvidar esas horas a que usted se refiere. Hay cosas que uno debe saber de inmediato para no andar por el mundo ni un solo minuto en una creencia tan equivocada que el mundo es otro por ellas. No es admisible pensar que todo sigue como estaba cuando todo está ya alterado o ha dado un vuelco. Y es verdad que el periodo durante el que se permaneció en el error se nos hace luego insoportable. Tellez fuma su pipa en silencio y le sostiene la mirada a su yerno. Luisa ha cambiado de actitud por completo. Se la ve compungida. Ya no interviene más ni mete prisa a Deanne para que acceda nada. Deanne hace el gesto de pedir la cuenta para pagar pero Tellez no se lo permite y entonces Deanne se va. Se sube el cuello de la gabardina y sale y se adentra en la lluvia. A Víctor le dan ganas de decir a Tellez que su hija no estuvo sola, que tardó en darse cuenta, que la abrazó y así al menos murió contra él con su tacto protegida, que murió respaldada, que no se realmente tanto, pero no puede decírselo. Qué desgracia saber tu nombre, aunque ya no conozca tu rostro mañana. Los nombres no cambian y se quedan fijos en la memoria cuando se quedan sin que nada ni nadie pueda arrancarlos. Mi cabeza está llena de nombres cuyos rostros he olvidado o son sólo una mancha flotando en un paisaje, una calle, una casa, una edad o una pantalla. Los lugares en cambio han cambiado, las tiendas han desaparecido o han sido sustituidas por bancos y a veces las que perduran son sólo la lenta sombra de ellas mismas. Miramos desde la calle sin atrevernos a entrar y vagamente reconocemos a través del escaparate a los empleados o dueños vetustos que nos daban bombones y nos gastaban bromas de niños. Los vemos de pronto encorvados y menguados y en ruinas, con la vida por detrás a la que no hemos asistido, haciendo los mismos gestos ante sus mostradores de madera o mármol, sólo que con más inseguridad y más despacio. Les resulta complicado dar las vueltas, les cuesta envolver lo que venden. Es cansado moverse en la sombra y espiar sin ser visto o procurando no ser descubierto. Como es cansado guardar un secreto o tener un misterio. Qué fatiga la clandestinidad y la permanente conciencia de que no todos nuestros allegados pueden saber lo mismo. A un amigo se le ocultó una cosa y a otro, otra distinta de la que el primero está al tanto. Se inventan para una mujer historias complejas que luego hay que rememorar para siempre en detalle, como si se hubieran vivido, a riesgo de delatarse más tarde. Y a otra mujer más nueva se le cuenta la verdad de todo, excepto aquellas cosas inocuas que nos dan vergüenza de nosotros mismos. Como señala Javier Marías, la más completa biografía no está hecha sino de fragmentos irregulares y descoloridos retazos, hasta la propia. Creemos poder contar nuestras vidas de manera más o menos razonada y cabal. Y en cuanto empezamos nos damos cuenta de que están pobladas de zonas de sombra, de episodios inexplicados y quizá inexplicables, de opciones no tomadas, de oportunidades desaprovechadas, de elementos que ignoramos porque atañen a los otros, de los que aún es más arduo saberlo todo o saber un poco. El engaño y su descubrimiento nos hacen ver que también el pasado es inestable y movedizo, que ni siquiera lo que parece ya firme y a salvo en él es de una vez ni es para siempre, que lo que fue está también integrado por lo que no fue y que lo que no fue aún puede ser. Víctor y Luisa acompañan a Tellez hasta el portal de su casa y ahí se despiden todos. El padre abre la puerta del ascensor antiguo y toma asiento en el banco y entonces Luisa Tellez le dice a Víctor hasta la vista y Víctor contesta que se seguirán viendo porque aún trabajará durante el resto de la semana para Tellez, en aquella casa. Ella echa a andar en una dirección y Víctor hace amago de tomar la contraria, pero enseguida se da la vuelta y decide seguirla un rato. Luisa entra en varias tiendas, se prueba ropa, compra un libro y varios helados, un bote de buenas salchichas y unas cervezas. Víctor se ha metido en una de las tiendas tras ella y para disimular coge un DVD de una estantería y lo compra. Luego se da cuenta de que es 101 dálmatas. Crucé la castellana detrás de Luisa. Ya llevaba un buen rato fijándome en sus piernas y ahora no me sentía como un miserable ni me avergonzaba mirarlas. Quizá porque vacía mis anchas y sin ojos hipócritas ni testigos posibles. Quizá porque al seguirla no tenía más remedio ni podía desear otra cosa. ¿Quién más quería? Luisa entra en un portal modesto y descuidado de una calle buena. No hay bares cercanos en los que Víctor pueda sentarse a esperar y vigilar su salida. Se da un plazo de media hora y se aleja unos pasos. Se apoya en una esquina para no resultar muy visible y poder desaparecer en un instante. Enciende un cigarrillo y se entretiene con un periódico extranjero que ha comprado leyendo un artículo sobre la crisis de juego de la Juventus de Turín. Cuando vuelve la vista hacia el portal se encuentra con el rostro y con la mirada atónita de Luisa a poca distancia y con otro rostro y otra mirada que le mira desde una altura infinitamente más baja. La altura de los dos años. El niño Eugenio va cogido de la mano de Luisa. Deben de haber salido justo después de que mirara hacia el portal por penúltima vez o quizá Víctor se ha dejado ver cansado de moverse en la sombra. —Hitor —dijo el niño y me señaló con el dedo. Lo dijo sonriendo. Recordaba mi nombre. Creo que eso me conmovió un poco. Luisa Tellez se quedó mirándome con curiosidad y fijeza, recuperada ahora de la sorpresa. Entonces me di cuenta de lo ridículo de mi presencia y mi aspecto. —¿Pero a qué estás jugando? —me dijo con lástima. Y ahora me tuteo sin vacilaciones, como hacen los jóvenes y como hacemos todos cuando nos dirigimos mentalmente a alguien, aunque no sea para insultarlo ni para maldecirlo ni para desearle la ruina, la vergüenza y la muerte, ni para someterlo a un encantamiento. Víctor contesta con una broma buscando la complicidad. Le pregunta si se ha quedado con la falda o con la camiseta y también la tutea. Luisa es benevolente y ligera y práctica e incluso frívola se hace falta. El nombre de Víctor ha pasado a significar muchísimo en la boca torpe del niño y de pronto adquiere otro interés. Ahora Víctor es el elegido de su hermana mayor, alguien con quien Marta ha compartido sus últimas horas. Luisa suelta una media y reprimida sonrisa, como si además de sorpresa e indignación, también sintiera halago. Víctor la ha seguido y la ha espiado, un elegido de Marta, que ahora le hace a ella todo el caso. Qué fácil es seducir a cualquiera o ser seducido, pensé. ¿Con qué poco nos conformamos? Y me sentí seguro y a salvo. Desapareció mi rubor y mi azoramiento y aún pensé más. Pensé lo que solo unos segundos antes no se me habría ocurrido por nada del mundo. Si Deán renunciara a vivir con su hijo y se lo quedara Luisa en su casa, este niño podría acabar siendo casi mío si yo quisiera. Y entonces yo no sería para él lo que he creído que era desde el principio. Una sombra, nadie. Una figura casi desconocida que lo observó unos instantes desde el umbral de su puerta, sin que él se enterara, ni fuera a saberlo nunca, ni fuera por tanto a poder acordarse. Los dos viajando hacia nuestra difuminación lentamente. No sería ya eso, al revés de su tiempo, la negra espalda. Luisa recupera la seriedad y pregunta ¿y ahora qué? Víctor le propone ir a algún sitio a hablar con tranquilidad. Ella le mira con desconfianza, pero es pasajero. ¿Y el niño? Tengo que dejarlo en casa de Marta, iba a llevarlo allí ahora. Tú conoces bien esa casa por dentro y por fuera, ¿verdad? Te vi junto a un taxi esperando una noche. Eras tú, ¿verdad? La noche siguiente. ¿Cómo pudiste dejar solo al niño? El niño sigue mirando a Víctor con expresión amistosa. Víctor se agacha hasta su altura, le pone la mano en el hombro y él le muestra una chocolatina que tiene en la suya. Se está poniendo perdido. Luisa le pregunta si Marta murió sola y Víctor contesta que no. Y luego le pregunta si llegó a darse cuenta, si supo que se moría. Y Víctor contesta que no, que no se le pasó por la cabeza en ningún momento. Aunque él no sabe lo que se le pasó por la cabeza a Marta, pero lo dice. Es él quien cuenta. Luisa se queda callada. Entonces Víctor saca del bolsillo de su chaqueta el pañuelo, le quita de las manos la chocolatina al niño con habilidad y le limpia la boca y los dedos pringosos. Luego le da el DVD de 101 dálmatas. No hablan en el taxi que cogen por iniciativa de Víctor. Cuando llegan a Conde de la Cimera, Víctor le dice que la espera en la cafetería de enfrente. Luisa va a meterse ya en el portal con el niño cuando se da media vuelta. Le dice a Víctor que antes o después tendrá que hablarle a Deán de él y Víctor le contesta que no ahora. Luisa llega cuando ya es noche oscura. Víctor le propone ir a su casa, pero Luisa no quiere. Van a un restaurante pequeño en el que conocen a Víctor. Conte, conte. Y al contar no tuve la sensación de salir de mi encantamiento del que aún no he salido ni quizá nunca salga, pero sí de empezar a mezclarlo con otro menos tenaz y más benigno. El que cuenta suele saber explicar bien las cosas y sabe explicarse. Contar es lo mismo que convencer o hacerse entender o hacer ver y así todo puede ser comprendido. Hasta lo más infame, todo perdonado cuando hay algo que perdonar. Todo pasado por alto o asimilado y aún compadecido. Esto ocurrió y hay que convivir con ello una vez que sabemos qué fue. Buscarle un lugar en nuestra conciencia y en nuestra memoria que no nos impida seguir viviendo porque sucediera y porque lo sepamos. Y luego Víctor también pregunta. No mucho, unas cuantas cosas. Curiosidad tan solo. ¿Quién y cuándo llegó a la casa y descubrió lo que él había silenciado en la noche? ¿Cuánto rato estuvo a solas el niño? ¿Cuándo y cómo dieron condeán en Londres? ¿Y cuánto tiempo estuvo él sin saberlo desde que el hecho ocurrió y pudo haberlo sabido? ¿Cuántos minutos permaneció equivocado? ¿Cuánto de su tiempo quedó convertido en algo extraño, flotante o ficticio? ¿Cuánto pasó a pertenecer al limbo? Y Luisa va contestando sin mezquindad ni recelo. El niño solo había pasado la mañana solo, desde la hora en que se despertara hasta la llegada de la asistenta con llave. No parecía haberse dado cuenta de la muerte de Marta porque no se puede reconocer lo que no se conoce antes. Y sigue sin saberlo, de hecho. Comió del plato que Víctor le improvisó y bebió del zumo. Luego se puso a ver la televisión, no la del salón, sino la del dormitorio, cerca de su madre. Así lo encontró la asistenta, que llamó a la oficina de Deanne y no pudo hablar con su socio, sino histéricamente con su secretaria, que comprendió poco o nada. Luego buscó el teléfono de Luisa, que fue quien primero llegó jadeante. Y luego vino la aventura de localizar a Deanne y, por último, se lo dijeron al padre de Marta. Antes de que hables con tu cuñado quisiera que oyeras la cinta, le dije. Hay algo en ella que quizá no sepas y que él sin duda no sabe. De hecho me la llevé por eso. ¿Te importaría que pasáramos por mi casa un momento? Luego te acerco yo en un taxi. Hice una pausa y añadí. Ahora ya me conoces algo. Y mucho más vas quizá a conocerme, pensé. Cuando escuchan la cinta, Luisa se extraña de que el amante de Marta sea Vicente Mena, un amigo y antiguo novio suyo. Escuchan el resto de los mensajes y Luisa le pide una copa. Ya no tiene prisa, ya no está tan incómoda en casa de Víctor. Los dos están unidos por lo que escuchan, una cinta que contiene la voz de ambos entre muchas otras que no entienden del todo. También les aproxima la fatiga y el haber contado, haberse relatado algo el uno al otro como en un intercambio, cosas que se completan inútilmente, ella el después y él el antes de algo que no tiene remedio. Víctor le pide que no hable de él a Deanne hasta que no termine el trabajo para Tellez. Será solo una semana. Luisa le dice a Víctor que no tenga una idea equivocada, que no cree que Deanne quiera partirle la cara o algo por el estilo, que más bien cree que quiere contarle algo. Deanne ha repetido más de una vez que quiere encontrar al hombre que estuvo esa noche con Marta para que se entere de algunas cosas. Se sentó en mi sillón de nuevo con su vaso en la mano derecha, como si le faltaran fuerzas para seguir de pie. Con la otra mano se tapó la cara como en el cementerio, aunque ahora no lloraba, como a veces hacen quienes están horrorizados o sienten vergüenza y no quieren ver o ser vistos. No pude evitar fijarme en sus labios. Esos labios que la mano no cubría. Aún no dijo me voy. Aún no lo dijo. Como señala Epicteto José Díaz Navarro, según una conocida sentencia de T.S. Eliot, el conocimiento en ocasiones implica una culpa para la que no es posible el perdón. El narrador aquí dice que solo lo que se cuenta existe, pero también vemos que el mundo de lo posible tiene el mismo relieve que el mundo de lo ocurrido, que no hay una sola forma de contar y que casi toda la verdad es relativa. En esta novela de Javier Marías, la narración en lugar de ayudar a ordenar el caos conduce a una situación que se caracteriza por la incertidumbre. Narrar era un intento de dar forma a lo caótico, pero debe admitirse que el conocimiento humano es apenas una mínima luz en medio de la oscuridad ilimitada y vemos que la literatura a veces infiltra en las problemáticas relaciones con el otro. Deanne llama a Víctor y le dice que ha hablado con Luisa y que quiera hablar con él ahora. Le tutea como cuando se siente superioridad de algún tipo. Su voz al teléfono tiene más profundidad y peso aún. Le pregunta si pueden verse mañana. En realidad no es una pregunta, más bien es un comunicado. Podemos vernos mañana. Como quien concede algo, no lo consulta ni lo pide. Le cita en su casa sobre las once de la noche. Le dice que el niño ya estará acostado a esa hora. Víctor llega con un poco de antelación. Se ha metido una raya de cocaína al salir de casa para estar más alerta. Cuando llama al timbre, Deanne le abre rápidamente, como si hubiera estado ansiando su llegada. Está en mangas de camisa, pero con corbata un poco aflojada. Hace pasar a Víctor sin saludarle. Le pregunta qué quiere tomar y Víctor le contesta que un whisky con hielo y agua. La casa no ha cambiado. Deanne mira a Víctor como si no tuviera para él secretos. No hay desprecio, ni furia, ni burla. Tampoco curiosidad exactamente. Más bien penetración y aprehensión, como si estuviera captando o constatando algo y haciéndose cargo desde su gran altura. Pero cuando por fin dice algo, la irritación o tensión de la noche anterior al teléfono reaparece al instante. Pregunta a Víctor y Víctor vuelve a contarle todo. Y luego es Deanne quien cuenta. Vas a entenderme. Vas a saber lo que me ha pasado mientras yo no supe de la muerte de Marta. Lo que hice y no hice, estuve a punto de hacer y pasó de todas formas. No por tu culpa, siquiera por tu causa. No culpo a nadie por el entrecruzamiento. Las cosas pasan, eso es todo. Lo sé, quizá es mala o es buena suerte. A veces nadie interviene y nadie busca ni quiere nada. Pero ocurre que siempre le pasan a alguien y siempre hay otro que se ha cruzado, muchas veces sin saberlo. La mayoría de las veces sin tener siquiera oportunidad de saberlo. Y entonces Deanne le cuenta que no estuvo solo en Londres, que ha tenido una amante desde hace un año, una enfermera joven del hospital de ahí al lado, Eva. Nada de particular al principio, nada importante. Escaramuzas contra la rutina diaria, hasta que se crean costumbres, mínimas costumbres que no consisten en nada, en llamar hacia la misma hora, cuando se llama, en beber siempre lo mismo en su compañía, en aprenderse sin querer sus horarios. Le cuenta que uno acaba demasiadas veces en la casa de ella y las despedidas se hacen cada vez más largas, que son la reiteración y la clandestinidad lo que carga las cosas de significado. Pero un día Eva le dijo que estaba embarazada. Deanne le pidió que abortara y ella no quiso al principio. Le amenazó con hablarle a Marta y él la amenazó con no volverla a ver en su vida y no quererla. Así que Eva cedió a cambio de unas cuantas promesas remotas y decidieron aprovechar un viaje de trabajo a Londres. Les pareció prudente alojarse en hoteles distintos. Nadie supo que estaban juntos. Eva lo gestionó todo. Si lo hubiera sabido todo, habría sido distinto en Londres. Ni siquiera le habría permitido ir al hospital a la mañana siguiente. No habría habido lugar. Un hermano para Eugenio y una nueva madre. ¿Por qué no en ese caso? Uno quiere las cosas y a las personas según lo que tiene o no tiene. Según los huecos que van dejando. Nuestras necesidades y deseos varían a medida que perdemos o nos abandonan o nos desposen también nuestros sentimientos. Pero por la mañana a Deanne le pudieron los nervios y se acercó a la recepción del hospital para preguntar por Eva. Y entonces le dijeron que no había ninguna Eva registrada. Ninguna intervención prevista. Deanne no entendía nada. Empezó a buscarla por el hospital y al fin la vio de lejos con el abrigo y el pañuelo quitados y la vista baja, las piernas cruzadas, leyendo una revista. Parecía tranquila. Cuando Deanne estuvo delante se sobresaltó. Miró hacia otro lado con la mirada de pronto vidriosa. No había aborto, no había embarazo, no había nada. Vivir en engaño o ser engañado es fácil, pensé. Y aún más, es nuestra condición natural. Nadie está libre de ello y nadie es tonto por ello. No deberíamos oponernos mucho ni debería amargarnos. Eso había dicho Deanne, aunque había añadido. Sin embargo, nos parece intolerable cuando por fin sabemos. Volvieron a sus hoteles sin hablar una palabra. Deanne quería estar solo, no quería volver a ver a Eva en su vida. No llamó a Marta porque estaba demasiado alterado y prefirió esperar. En mala hora. Ya todos andaban buscándole y Víctor se había llevado el papel con sus señas. Eva fue a buscarle a su hotel. Salieron a cenar. Eva se empeñó en explicar su proceso, el proceso de su pensamiento. Veía que Deanne se alejaba, no quería perderle. Pensó que un aborto les uniría, que él admiraría su sacrificio. Cuando salieron del restaurante, se desató una tormenta con viento. La detestaba y, sin embargo, no habría sido lo mismo de haber sabido. Es posible que hasta me hubiera internecido con su comedia. Habría sido indulgente. Pobre Eva. Pobre Marta. Llovía tanto que se guarecieron bajo una marquesina. Entonces se paró entre ellos un autobús de dos pisos, rojo. Era una invitación a subir. Se sentaron arriba. Eva se escurría un poco el pelo mojado. Deanne se sentó justo detrás de Eva. Veía su nuca. Pensó en sí mismo y en el después y en las consecuencias posibles. Sabía lo que hacía cuando le puso sus manos en la cabeza a Eva y se la apretó por los lados con gran violencia. Se la sujetó y apretó impidiéndole darse la vuelta, los rizos húmedos bajo sus manos. Podía hundirle las sienes y seguía apretando. No le veía la cara, no veía sus ojos, solo la nuca y su pelo mientras se iba muriendo en muy poco tiempo. El autobús frenó chirriando y se paró y eso hizo que Deanne la soltara de golpe sin quitarle la vida. Eva entonces salió corriendo escaleras abajo para saltar antes de que el autobús reanudara su marcha. Desde la ventanilla trasera, Deanne la vio intentar atravesar la calle, huyendo de Deanne o tal vez de la pena de lo que había sentido y visto. Lo intentó sin mirar. Aún tapada por mi autobús que se iba y no llegó a hacerlo. No cruzó a la otra acera porque la embistió un taxi negro con transpontines que venía lanzado del otro lado. El tráfico de Londres en sentido inverso. Un taxi Austin como un rinoceronte o un elefante. Desde la ventanilla de atrás lo vi con mis propios ojos mientras me alejaba. Vi el golpe tremendo. Le dio tan de lleno que salió despedida, no hacia arriba sino en sentido recto, a la altura del morro que la atropellaba. Y vi como el taxi no podía frenar ni siquiera después del choque y le pasaba por encima tras su inmediata caída sobre la calzada. Deanne dice que no hizo nada y se queda callado. Luego añade que eso fue lo que pasó. Marta muerta no sabrá nunca qué fue de su marido en Londres aquella noche mientras ella agonizaba al lado de Víctor. La muerta que frecuenta y acecha a Deanne es otra. Su desdichada mujer y su desdichada amante mezcladas, debatiéndose contra su disolución y queriendo encarnarse en lo único que les resta para conservar la vigencia y el trato, la repetición o reverberación infinita de lo que una vez hicieron o de lo que tuvo lugar un día. Víctor se va. Mientras se pone la bufanda y la gabardina, mira disimuladamente hacia el pasillo y hacia la puerta abierta de la habitación a oscuras del niño. Ese niño no sabrá nunca lo que ha sucedido. Se lo ocultarán su padre y su tía. Se lo ocultaré yo mismo. Y no tiene importancia porque tantas cosas suceden sin que nadie se entere ni las recuerde. Todo se olvida y prescribe. Y cuán poco va quedando de cada individuo en el tiempo inútil, como la nieve resbaladiza. De qué poco hay constancia y de ese poco tanto se calla y de lo que no se calla se recuerda después tan solo una mínima parte y durante poco tiempo. Mientras viajamos hacia nuestra difuminación lentamente para transitar tan solo por la espalda o revés de ese tiempo donde uno no puede seguir pensando ni se puede seguir despidiendo. Adiós risas y adiós agravios. No os veré más ni me veréis vosotros. Adiós ardor. Adiós recuerdos. Y así les hemos contado Mañana en la batalla piensa en mí de Javier Marías. Hemos seguido la edición de la editorial Alfaguara que contiene el discurso pronunciado por Javier Marías en Caracas durante la ceremonia de entrega del premio internacional Rómulo Gallegos del que hemos citado varios fragmentos. Gracias por estar ahí y gracias por leer. Gracias por ver el video.